De nuevo con ustedes aquí en Conto de Pensini, tenemos una información de última hora en la página Glovisión. El presidente Maduro aprobó la implementación del carnet de la patria como nueva forma de pago de transporte. También habló la gobernadora Lady Gómez, solo con unidad real y sensata se podrá materializar cualquier triunfo electoral. Y también tenemos que, dice, Estados Unidos apoya la decisión del Grupo Lima sobre elecciones presidenciales. Con esta noticia nos despedimos. Les recordamos que estamos aquí todas las tardes con Conto de Pensini en Glovisión a las 6. Así que se les quiere y no sea parte de nuestra sintonía. Seguimos con Glovisión.